Y cientos mil ciclistas circulan a diario por las calles de Santiago, una tendencia que está en aumento pero cuyo crecimiento no va a la par con la infraestructura necesaria para que circulen con seguridad. Solo para el 2025 la capital se pondría a tono con este medio de transporte de dos ruedas. Los tacos y el alza de las resinas han sido variables que han impulsado el uso de otros medios de transporte. La bicicleta es uno de ellos. Cerca del 3% de los viajes que se realizan por Santiago corresponden a ciclistas. Esta es una tendencia que crece y se espera siga aumentando al ritmo de la construcción de nuevas ciclovías que mejoren la seguridad para los usuarios. Un plan claro que requiere 800 kilómetros de ciclovías que están definidos y también estamos participando en distintas fuentes de financiamiento ya sea con los municipios, con el gobierno regional. Una meta difícil según los ciclistas debido a que a diario tienen que enfrentar las malas caras de los automovilistas que no los quieren cerca. La gente cuando vas por la vereda la gente tampoco te permite circular y vas por la calle es el mismo tema, tienes que ir con mucho cuidado porque los automovilistas no siempre te respetan. Los peatones, un abuelito una vez me pegó con un bastón a la salida de un supermercado, tampoco puedes andar por la vereda. La ley es clara, la bicicleta sí es un medio de transporte y debe cumplir con las leyes del tránsito. Los ciclistas tienen que andar por la calle salvo que haya ciclovía. En todos los casos escoger la ciclovía, deben usar la ciclovía si la hay y si no deben usar la calle. Y es importante que los ciclistas deben cumplir las normas del tránsito. El uso del casco y luce durante la noche es obligatorio. El mercado ofrece cientos de nuevas tecnologías para estar más cómodo y seguro. Desde cascos con doble seguridad hasta luces que reflejan una ciclovía. Alejandra Barros es fanática de las bicicletas. Desde el año pasado decidió convertir su pasión en un emprendimiento y de esto un negocio. Hoy importa bicicletas desde China con la última tecnología en desplegables. Se demoran 15 segundos en plegarlas. Uno las mete dentro del bolso, las puedes subir al metro, a la micro, transportarlas y llegar a tu trabajo, a tu casa. En el fondo la idea es que tú las puedas transportar, subirte a una micro, a un metro y llegar a tu trabajo. Pero para los que prefieren los modelos más clásicos, el mercado ofrece un sinfín de nuevos diseños y la restauración de otros. Velocidad, colores y mayor seguridad son las necesidades del nuevo consumidor de bicicletas. Una bicicleta en este momento, la Totem, que es una bicicleta de aluminio con 21 velocidades, con doble freno de disco, es en adulto. Diseños y modelos hay para todos. Lo único que falta es ponerse a pedalear.